Unas palabritas, baby. Queda toda linda. Me equivoco a mi amiga. Mi amiga la princesa. Work. La vaquera, ¿dónde está? Tome fotitos. ¿Qué hizo el caballo, Manu? Es que te quiero hasta afuera. Bueno, bueno. A la una, a la dos, a la tres. ¡Cumpleaños Feliz. Preciamos a ti. ¡Cumpleaños, Manu! ¡Cumpleaños, Manu! feliz! ¡Parabéns para vos... ¡Vámonos en portugués! ¡Parabéns! ¡Fámonos en portugués! ¡Litos verdes. ¡Fconnectos en portugués! ¡Fresstando salvo de vida! ¡Los años de vida!. ¡Vámonos en portugués! ¡Vámonos en portugués! ¡Vámonos en portugués! ¡Fanio buenas! ¡Fanio buenas en portugués! Debe